Jonathan Valencia y la nueva nueva y era tremendo éxito, tremendo golazo Y para todo mi gente provinciana, mi gente trabajadora, disfruta los Trujillo Vamos a bailar lo Perú y éxito musical que recorre todo el Perú y el mundo entero Y la nueva nueva y era tremendo golazo Soy muchacho noviciado, pero me llamo muy temprano Para ir con mis hermanos a trabajar No tengo pared ni madre, ni perro que a mí me ladré Solo tengo la esperanza, ay, 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 esta vaca Busco la nueva vida en esta ciudad, ah, ah, donde no hay dinero y hay maldad, ah, ah Con la ayuda de Dios en el que un paré, eh, eh, eh Y con ti mi amor me besaré, eh, 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 eh Me besaré, eh, eh, oh, 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 oh Me besaré, eh, oh, 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 oh Para andón, o cariño, salud, instruídalo Y vamos a bailar lo Perú y éxito musical que recorre todo el Perú y el mundo entero Suena, suena la cumbia y el sabor Soy muchacho noviciado, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos a trabajar No tengo pared ni madre, ni perro que a mí me ladré Solo tengo la esperanza, a trabajar, ay, ay, esta vaca Busco la nueva vida en esta ciudad, ah, 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 donde no hay dinero y hay maldad, ah, ah, ah Con la ayuda de Dios en el que un paré, eh, 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 eh Y junto a tu hermano veo Bécelé, Bécelé, Bécelé 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 Y seguido con la cumbia y el sabor Y beme la cintura, beme la cadera Beme la cintura, beme la cadera Humenino y samecito Y grandida, Pamelita La calcita chicha, tu madre con un chorrito Oye, Pamela Dale, dale Ella va Salud, Trujillo Maricham Florencia de Mora Para sonidos Lo mejor es Trujillo Para funciones Ay señor Yo quisiera que me des Una razón Ella se fue Sin decirme ni siquiera Un adiós Yo me quedaré Con la consecuencia de mis queridís Que estén Por eso yo le pido Mi dulce amor Quisiera que me den la oportunidad Si quieren mis canciones Se las haré Me perdonen ya Por el mal que le hiciste Cultivarme tu mi amor O de dolor Yo no quiero estar en trinco y solitario Quiero estar Trinco y abandonado Ay señor Ay señor Verá mi gente hermosa De Trujillo Con mucho cariño Verá acá en los y jugos En la laborina En la esperanza Salud Vamos a bailar Lo Perú Ay señor Yo quisiera que me dé Una oportunidad Disfrúdalo Salud 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 Puse Puse Ay señor Yo quisiera que me dé Supверa Porque ya se fue Sin decirme ni siquiera Un adiós Y me quedaré Por eso yo le olvido en mi ilusión Quisiera que me den la oportunidad Si quieres mis canciones yo les daré El verbo nunca Por eso hay que necesito Cultivarme tu mejor, por tu dolor Yo no quiero estar entre ti y solitario Yo no quiero estar triste y abandonado Yo no quiero estar triste y abandonado Yo no en la Valencia Para la gente de Chile con mucho cariño Salud, salud Para la colonia peruana y en Chile Vamos a tu barrio Por eso yo le olvido en mi ilusión Quisiera que me den la oportunidad Si quieres mis canciones yo les daré Dime, perdone ya Por eso hay que necesito Cultivarme tu mejor, por tu dolor Yo no quiero estar entre ti y solitario Yo no quiero estar triste y abandonado 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 ¡Suscríbete!